Venga, tenemos esta figura Que es un trapecio rectángulo Porque este ángulo mide 90 grados ¿Vale? Y me dicen que este ángulo mide 71 Y me piden este ¿Qué hago? ¿Mmm? ¿Qué hago? Pues, eso es 360 grados mide total En un cuadrilátero Tiene cuatro lados La suma de los ángulos siempre es 360 ¿Vale? Este mide 90 Este también mide 90 Entonces, suma estos tres Menos 71 Eso es Sí Adiós, Mohamed La educación se está perdiendo 109 ¿Está entera Rocío, no? ¿Lo tenés claro? ¿Tú lo tenías claro ayer, no? Yo sí Otra no Pero yo sí ¿Y tú, Susana? Bueno, vamos a suponer que estos dos son iguales Espérate Y te dan que este mide 120 Y este mide 120 Y estos dos son iguales ¿Cómo calculo estos dos? Porque son dos iguales La suma de los cuatro tiene que dar 360 Entonces, 360 Menos dos por 120 Que son estos dos Es 120 Entre estos dos tienen que medir 120 Así que cada uno tiene que medir 60 ¿Vale? Claro Susana, te veo más activa Eso me gusta Yo creo que ves Peter Mandota sentado Vamos a ver En un rombo Este mide lo mismo que este Sí, no Es que eso estoy explicando Para que Rocío lo pille Quiero que se lo explique Ya voy a empezar Si este mide lo mismo que este Entre los dos ¿Cuánto mide? 52 Y la suma tiene que ser 360 Sí que esto tiene que ser 360 Menos 52 Que es 308 ¿Y cómo? ¿Me va a ir a que lo explique? Es que hacéis spoilers Y este es el más divertido de todos Yo no sé hacerlo Vamos a ver Me dan esto Me dan dos rayas aquí Y me dicen Que este mide 35 Y solo con eso Esperan que yo calcule Este Que le llaman M Este que le llaman N Y este que le llaman P Este tiene que medir 35 ¿Y este cuánto tiene que medir? Entre todos ¿Cuánto tienen que medir? Tienen que medir 360 Entonces cada uno de estos Tienen que medir A ver 360 menos 2 por 35 Es 290 ¿Qué? Eso es un ángulo Si tú coges la recta era 35 Es un ángulo suplemento En 12 Ms vernal 160 menos 35 ¿Ahora tienes que poner la M? Eso es lo que yo quiero de mis alumnos Que vayan por delante mía Que piensen Mientras yo esté viendo las cosas Así me ahorro el trabajo Este mide 145 Mide trabajo del frente también Y este también Y ahora, ¿de qué me sirve eso para saber esto? Esto es un triángulo Esta parte es un triángulo Esto es un triángulo y la suma tiene que ser 180 Pero es que estos dos son iguales O sea Que es 35, lo divido entre 2 Y este es lo mismo Cojo este triángulo de aquí Esto mide 35, a 160 le quito 35 Que es 155 Que no, 145 lo divido entre 2 Muy bien 72,5 Venga, ahora el otro Que el otro yo no tengo ni idea Que el otro yo no tengo ni idea